¡Hey! ¿Qué tal? Quédate en este vídeo porque te traigo un gran aporte informático, varios programas para reparar tu PC que sin duda los debes de obtener. ¡Vámonos con la intro! ¡Esa frase solo la podrías decir tú! Y comenzamos. ¡Hija! En efecto y para no hacer muy largo el vídeo aquí me tienes nuevamente me agarró un poco la tarde pero ya aquí me tienes para darte un nuevo aporte informático. Ya sabemos la dinámica de esta clase de vídeos. Yo te doy algo para que tú le saques el máximo aprovechamiento. Los enlaces como siempre van a estar abajo en la descripción y esta clase de vídeos es totalmente ligero, totalmente corto y ahí es para los que me van a estar escribiendo. ¡Ya vete directamente al gran! ¡Pues sí wey! ¡No mames! Sí, pero antes recuerda darme un tremendo like y ahí suscribirte a mi canal secundario donde estoy preparando una serie de vídeos que ya estoy organizando para poder publicarlos en esta semana. Los enlaces de mi canal secundario Master Engage lo encuentras también abajo en la descripción. Ahora bien, vamos a pasar ya directo porque aquí está obviamente censurada una parte y algunas, digamoslo así, algunas de las palabras porque ya saben como es YouTube de sensible que estas clases de vídeos siempre lo están censurando. Al aparecer lo que es el servidor donde se obtienen, digamoslo así, lo que son los programas. Y sí, como lo has visto al inicio del vídeo y en el título que estaré poniendo del vídeo, pues sí, varios programas que son indispensables para la reparación de computadora o para ponerla a una computadora que sin duda son, pues ahora sí, indispensables para cualquier técnico que se dedique a esto, para cualquier ingeniero de sistema, para cualquier informático o para cualquier persona. Por lo tanto, acá lo tenemos, aquí puedes ver las diversas clases de programas y en efecto son una gran variedad. Sin duda te pueden ayudar, si no te pueden ser de mucha utilidad. Ya sabes todo abajo en el enlace que obviamente no tienes ninguna clase de vídeo. Por favor, no pongan esa clase de tonterías de que tiene un virus porque en realidad no tiene absolutamente nada. Simplemente omites la publicidad y te lleva al enlace directo. Sí, acá tienes varios, varios de lo que son, un totalmente un full, un totalmente un full de varias carpetas organizadas que en su contenido encontrarás, pues varios, varios, muy varios programas que te pueden ser de utilidad para llevar a cabo la reparación de computadora, para poder instalarle a cualquier computadora después de un formateo. Así es que, bueno, son alrededor de 14 GB aproximadamente, pero puedes irte directamente de carpeta a carpeta, de programa en programa, tú vas viendo lo que sean de utilidad. Y bueno, si no puedes, hay aquí porque me han estado diciendo, oye, es que es este servidor que tú utilizas, no lo voy a estar mencionando porque tiene YouTube obviamente, pero este servidor que tú utilizas, no me gusta, no sé qué, que yo prefiero otro. Sí, bueno, tú prefieres otro, yo prefiero dejarte abajo el enlace donde puedes hacer uso de un método para llevar a cabo la gestión y para que lo tengas de una manera totalmente más rápida. Acá sin más que decir, ya sabes, estas clases de videos son totalmente rápidos, te los dejo para que los puedas estantear y ya, como siempre, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones, cada vez que os suba un nuevo video. Sí, señores, nos vemos, hasta la próxima. Master Tutu fuera, peace out. Master Tutu fuera, peace out.